Bienvenidos a este espacio, a este programa que hoy vamos a dar comienzo con los temas de actualidad y los próximos eventos que va a acontecer esta ciudad de Marbella. Para ello hemos invitado al señor Sandro Morelli, que es el propietario y regenta de hace mucho año el restaurante Villa Tiberio, muy conocido ya mundialmente, porque su restaurante ha llegado a todo tanto famoso y tantas personas de fuera, extranjero y español, con su cocina mediterránea, que es el deleite de muchos paladares. Bienvenido a este plató, Sandro Morelli. Gracias, gracias, gracias. Bueno, siempre tenemos, al año tenemos dos visitas obligadas, para que vengas aquí y el estudio, que es en verano y en navidad, porque estamos hablando de esta ONG que es CUDECA, CUDECA, exactamente. Que se dedican, pues... Es muy importante, tú lo sabes que yo cada año siempre digo la misma cosa, y la cosa que muchas veces, yo me extraño un poco, es que yo no entiendo cómo es posible que nosotros aquí, en toda la Andalucía, CUDECA es la única organización, que privadamente, ayúto niños, familia, madre, padre, de todas las personas de todo el mundo. Y que yo organizo esto, y muchas veces yo llamo a personas, y uno dice, no, ¿conocí CUDECA? Y dice, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vivo aquí, es una organización muy importante para todo, todo lo que vivimos aquí. ¿Por qué? Porque un día tu compañero, tu familia, personas que tú quieres, puede haber un problema, ellos ayudan, familia en todos lados, para mí es una cosa muy, muy importante. Es que ellos trabajan sin ánimo de lucro, que es decir, que ellos lo hacen a favor de las personas que sufren cáncer. De todos, de los que sufren de todos, y por mí, en la vida, yo pienso que en la vida tú debes ayudar, ¿dónde tú puedes ayudar en la vida? Yo, el otro día, he recibido una carta de Doctor Sin Frontier, ¿conocí? Doctor Sin Frontier, así que es una labor muy bonita, humanitaria. Que yo también le he regalado algo para ayudarlo, porque es una organización muy importante. Sí, es verdad. No, yo espero que CUDECA pueda estar siempre al tope, puede siempre, la gente siempre pueda ayudar, porque nosotros vivimos, ellos viven de obras de beneficio. A mí me gustaba una palabra que usted siempre utiliza cuando habla de CUDECA, desaparece de CUDECA y desaparece el mundo. Es algo que siempre usted dice. Yo pienso, por mí, desaparece de CUDECA, una parte de nosotros todos que vivimos aquí, se pierde. ¿Cómo entiendes? Porque es una cosa, en la vida no se vive solamente por tener, o algo que, poca satisfacción en la vida, tú debes ayudar. Si tú ayudas a un niño que llora, o una persona que muere, o algo, es muy, muy importante, más importante de todo. Yo tengo un nieto, para mí es la mi vida, son los nietos. La cosa más importante que hay en este mundo son los niños. Por mí, yo no entiendo, muchas veces, yo veo la televisión y veo que se matan, niños, madres, la mi tierra, la tu tierra, mi país, el país, yo no sé. Te digo la verdad, yo muchas veces no entiendo. ¿Cómo es posible? La mi tierra, el mi país, ¿dónde está la mi familia? Nosotros aquí, en este mundo, debemos dedicarnos mucho a ayudar. ¿Tú piensas que cada segundo muere un niño en este mundo? ¿Eh? ¿De qué quiere? Que necesita comida, agua y medicina. Cada segundo. En el mismo tiempo, en el mismo tiempo, nosotros, la humanidad, como todo, se gastamos millones, billones, trillones, armas nucleares, atomicas, bombas atómicas, todo esto para destruir este mundo. Y los niños murieron de hambre. Y los niños murieron de hambre. Pero yo no entiendo, ¿qué mundo se vive aquí? Es increíble. ¿Cómo es posible? Que nosotros, si tiran tanta comida, tanta, algo, un niño muere de hambre en este mundo. Es una vergüenza. Para mí es una vergüenza de la humanidad. De verdad. Y hay países que es de verdad, va a ser esos niños malnutridos, con enfermedades. Tú imaginas, un niño que muere de hambre. Es una pena. Tú imaginas esto. Eso. Y para mí es una cosa. Es que no debería de existir. No existe, no debe de existir. No debería de existir. Porque no entiendo la política. Aquí está gente, esta política habla de mí, de izquierda, de centro-sinist, de izquierda, de red derecho. Eso. Por favor. La cosa más importante en este mundo es ayudar a los niños del mundo. Porque recuerden que si un día nosotros podemos dar a los niños a comer, dar una educación, dar un techo que pueda dormir. Los niños cuando crecen, crecen buenas personas. Es buenos cimientos, como una casa, ¿no? Como hacer una casa con buenos cimientos. Entonces es lo mismo, ¿no? Porque tú, cuando el niño es bueno, crees una buena persona. Mas el niño crece mal. No tiene eso, ¿verdad? Es claro que el pueblo es un animal en el mundo. Por lógica, tiene que ser así. Como la vida es. Pues esta asociación que lleva muchísimos años, y usted también lleva muchos años apoyándola, haciendo escenas de amigos, porque no se puede decir, es como escenas de amigos, de gente solidaria, que dicen yo voy a ir a contribuir, aparte de pasar una noche fantástica, porque piensa en música. El año pasado, creo que me habían dicho los de Cudeca, que se había recudado, creo, 14.000 euros en la cena de gala de Vía TV, de eso es suya, que organizó. Más un señor, mi cliente, regaló ello a Cudeca, un señor, un hombre riquísimo aquí, regaló 15.000 euros. Pero no, directamente a Cudeca. Menos mal que también hay gente buena, menos mal que hay gente buena. Eso es mi amiga que es un cliente, porque esos años no están aquí, no lo sé cuándo viene. La pena que el año pasado es venido, yo hablo de ello, es un hombre riquísimo tiene. Me regaló, la familia regaló a Cudeca 15.000 euros, ellos directamente. Lo más importante es que también es rico de aquí, de corazón, porque hay personas que tienen mucho pero que no se desprenden de nada. Pero hay gente que sí es rico de aquí, de sentimiento. En este mundo se debe vivir, no solo por nosotros, debe también vivir porque necesita ayuda en este mundo. Claro que sí. Recuerda, compartir un vaso de agua con quien necesita, es una benedición de Dios, por lo que lo veo yo. Es verdad. Es solo mía. Bueno, que usted tiene mucha historia que contar, porque sus comienzos no fueron fáciles, y ahora mire, qué buena formación y qué buen corazón también de ayudar a los demás. A veces uno que se consiente de los problemas que existen en la humanidad. Tú estabas ahí cuando la alcaldesa me ha regalado. Sí, claro, claro. Además, luego le tengo que dar una cosa que tengo ahí guardada para usted. Pues resulta, de verdad que es curioso, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Y usted lleva muchos años haciendo cosas para los demás, ¿no? Cosas beneficios a los demás. Yo también ayudo mucho a los niños que tienen cáncer, pero no, lo sabes, que es una organización muy importante. Eso ayuda. Siempre a mí, yo siempre quiero ayudar donde están los niños. ¿Por qué? Porque yo... Los niños es la base, ¿no? Porque ellos crecen, crecen y ya... En las bendiciones de Dios, recuerden, lo que van a dirigir... Por mí no existe nada, nada de mejor en este mundo que un... Claro que sí. Un niño. Un niño, un niño que permea la vida. Sí, que es cierto, y con buena formación. Bueno, la gala tendrá lugar el domingo, ¿no? Y el que quiera asistir, pues puede reservar ya, ¿no? O que haga su reserva. quiere venir a Villa Tiberio, y teléfono 952-777-1799. Si quiere venir a ayudar, vamos, y yo estoy ahí. Con una buena gastronomía, buen ambiente, música, seguro. Sí, mucha música. Mucha música que no parte, para que la música siempre avance a la fiera, así que... sí, nos va a servir de todo. Sí, espera. Bueno, ¿qué tal va ahora? Pues esta temporada, que ya es la temporada, diríamos, baja, no sé si prepara usted también para Navidad. Ahora, tú lo sabes, en noviembre, que es fatal. Sí, es un mes tranquilo, tranquilo. Pero preparando ya, también aprovechando, aparte de preparar la gala, la cena de gala para Cudeca, me imagino que también preparando para la Navidad, ¿no? Porque ahí siempre... Empezamos a venir a diciembre, a hacer la decoración de Navidad. De Navidad. Pero yo espero, de hacerlo ahora, porque yo pienso que si podemos dar dinero, yo ayuto cuando viene la Navidad, ¿me entiendes? Que puede ayudar más la organización, a personas que ahí, tú lo sabes, la Navidad, esto, Navidad es siempre un periodo del año que es importante humanamente, porque la gente que sufre se debe ayudar todo el año, pero particularmente a Navidad se debe ayudar un poco más, porque es una celebración de Dios que creen que ha nacido en este mundo. Sí, es verdad, hay gente que tiene muchos regalos, muchas cosas, y otros que no tienen nada, y así es la vida, unos muchos, otros pocos, pero bueno, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, Sandra, y eso es una realidad. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí, de verdad, siempre sabe que es su casa, que puede venir cuando quiera, que a nosotros nos encanta poder conversar con usted, gracias, y bueno, pues que sea todo un éxito, como todos los años anteriores, que ha sido éxito, yo tento siempre, yo esa cosa digo en mi vida, yo siempre, a la puerta, y digo, si tú no haces, si no, si no, la puerta no se abre, ¿me entiende? ¿verdad? Y yo tento, en todo el que conozco, por favor, ayúdame, muchas personas ayudan, no pueden, en la vida. Claro que sí, muchísimas gracias, Sandra, por venir, por su tiempo, su preciado tiempo, que sé que siempre que tiene un huequito, está en su jardín, cortando ramita, que lo cuide usted personalmente, ese gran jardín que tiene en Villativeria. Mira, yo quiero, en mi vida, solo tres cosas, yo quiero, recuerde, yo quiero mucho, los niños, animales, y la natura, cualquier día, creado. De la humanidad, tengo un poco miedo, te digo la verdad. es, eso es, otro tema a discutir. Es una cosa, un poco complicada, pero, por mí, niños, animales, y yo también, tento siempre de ayudar, o prevención con animales, porque la humanidad, trata de animales muy mal, en este mundo. Bueno, tenemos que ya está la conciencia, un poquito mejor, y yo creo que ya, el tema de los animales, bueno, entre comillas, que es una cosa importante. No, un animal no es un juguete, que a veces regalamos, a los niños, y tal, como si fuera un peluche, un juguete, y cuando el animal crece, 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 ya no es un juguete, ya estorba. También animales sufren, y también, yo pienso, que no vivimos en un mundo, que se puede ayudar mucho, podemos hacer mucho más, para los animales, que, no lo sé, yo pienso, que esto, actitud, con animales, es terrible, pero no me gusta, no, yo quiero ayudar animales, todo dicho, primero los niños, porque en el mundo, los niños no se pueden defender, ¿me entiendes? Serán indefensos. Tú puedes defenderte, tú puedes, por un hombre se puede defender, pero un niño no puede, un niño necesita a nosotros, para ayudarlo, para darle a comer, darle agua, darle una educación, es muy importante. Sí, verdad, Sandra, muchísimas gracias, es usted de verdad, un encanto de persona, como un sentimiento, y realmente eso, lo que le hace ser, como es usted. Gracias. Ok, chao, more, chao.